y hola que tal a todos chicos bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es luis fernando y hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título del vídeo y los que ya vieron la última publicación que hice en la comunidad de este canal si chicos hoy voy a hacer un reasiento de dibujo de suscriptores así es ya que me lo han estado pidiendo mucho y espero apoyen mucho este tipo de contenido y en esta ocasión decidí hacer algo diferente otro tipo de dibujo y es por esa razón que escogí este dibujo obviamente que ya lo vieron en la miniatura del vídeo este dibujo es de un tal vidi art y pues la verdad no sé cuántos años tenga el niño vidi art si ves este vídeo un saludo y un fuerte abrazo él me envió varios dibujos ahorita se los pongo aquí en la pantalla y como ya vieron esos son todos los dibujos que me envió yo escogí este dibujo porque me pareció chido y les repito que quise hacer algo diferente en este vídeo así que espero y les guste eso y también un saludo fuerte a todos los que me enviaron sus dibujos y no se preocupen más adelante voy a escoger otro para rehacer el dibujo así que sigan enviando fotos de sus dibujos chicos como pueden ver ya empecé a bocetear el dibujo estoy utilizando un lápiz hb bueno es la que siempre utilizo en la mayoría de mis bocetos este dibujo que escogí es muy fácil de hacer no quise cambiarle mucho los detalles los deje tal cual como está el dibujo original del suscriptor el único cambio que hice es el coloreado y agregarle unas cuantas zanahorias al conejillo y para el coloreado estuve ocupando los prisma color premier y un estilógrafo para contornear el dibujo y una cosa más chico espero y apoyen este contenido para traerlo más seguido y también los invito a que me sigan en mis redes sociales que siempre se los dejo aquí en la descripción del vídeo y comenten qué tal les pareció este dibujo ya que en el siguiente vídeo estaré mandando saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!